¿Cómo se consiguió el día jueves de la semana pasada? No, sin derecho a ningún premio, digamos, porque todos los premios que dan esos eventos van para la carroza. Como no hacemos carroza, entonces no tenemos derecho a exigir ningún premio. ¿Y ustedes estarían participando de estos eventos, de estas actividades? Bueno, eso va a depender de los alumnos, porque ellos son los que van a participar y de la decisión que tomemos entre el cuerpo directivo. Todavía no lo hemos decidido, pero creeríamos que no. En este sentido, ¿el colegio va a hacer algún planteo o va a acatar directamente la decisión? Bueno, la sanción ha sido bajada, digamos, a un año por pedido del cuerpo directivo. Por lo tanto, tenemos que acatar esa decisión ya. ¿Y qué va a pasar con los alumnos? Porque tenemos entendido que hay algunos que están siendo asesorados, que van a hacer presentaciones judiciales. Sí, eso va a depender ya de los chicos y de los padres de los chicos, porque son ellos los que están llevando adelante este pedido de reconsideración de la sanción. Bueno, depende de ello. ¿Qué le parece la sanción? Dentro de todo, digamos, nos daban los dos años, me parece bastante accesible, digamos, poder acatarlo, ¿no? Pero, bueno, como son los chicos, y en estado que los vemos a los chicos bastante desganados, decepcionados, nos duela a nosotros también.